Bueno, ya ¿Puedo esto así? Sí ¡Uy, madre! ¿Con brillo? ¡Muy sabroso de hambre todos hoy! De frío ¡No puedo! ¡Venga ahí! Bueno Pueden entrar a mostrar ¡Bien! ¡Eso! No, yo tengo ¡No! ¡Ey! Con la ponteza de este se nos espera papel de zanera Esco, nada ya arde ¿Puedo hacer el perro de ahí no se va? Es un polvorín ahí en casa ¿Dónde sabe? ¿Qué lo ha dicho? Si se quedan en escandinavia ¿Puedes usar siempre una perro? ¡Abedul! ¡Abedul! ¡No me dejéis al lado de la puerta! A ver si me va a salir algo ¿Filipinas o al español? Sí, por favor No, pero si lo dice Chema es mentira Luna Luna y Britney ¡Bum! 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 So, inside of the sun, there are nuclear reactions, and those produce solar flares. So, these solar flares usually come to the Earth. It's called plasma or solar wave. So, these are basically electrons, and when those electrons are trying to approach the air, the magnetic fields, it protects us. So, it tries to enter the atmosphere from the weakest point, which is the North and the South. So, on the North we have Aurora Borealis, here, and on the South they have Aurora Astralis. You know what's the difference? No? Eh... Borealis del hemisferio Norte, Astralis del hemisferio Sur. Me acabo de decir. No. Oh... 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 Oh...